Pero, ¿cómo vamos a prepararnos para la nueva mesa? Déjenme hacer una introducción para la nueva mesa, en donde va a estar Alina Duarte y nuestro querido Manuel Pedrero. Alina Duarte y nuestro querido Manuel Pedrero. Como ya Felipe Calderón se puso la ceniza. Miren ustedes ahí a Felipe Calderón. Le han puesto ya la ceniza. Le han puesto la ceniza a Felipe Calderón. A primera hora de esta mañana Felipe Calderón acudió allá desde el lugar. Salió de su escondrijo para ponerse la ceniza. Así para que vean. Y así inauguramos, señores y señores, la mesa con nuestro queridísimo Manu Pedrero. ¿Cómo estás, don Manu? Maestro Jaime Hernández, un fuerte abrazo privilegiado y feliz, feliz de estar aquí en Sin Censura, en nuestra casa. Un fuerte abrazo a nuestro querido Toño que hace un esfuerzo extraordinario informativo. Y a usted, maestro, aquí conduciendo de manera excelsa esta edición de Sin Censura. Y por supuesto, un abrazo del tamaño de Saturno a nuestra querida Alina Duarte, quien también honrado de compartir esta mesa con ella. ¡Que pase la Alina! Hola, ¿cómo están, querido Jaime, Manuel? Pues un gusto, como siempre, saludarles y efectivamente ser parte de esta familia. Yo sé que mucha gente a veces no se lo cree, pero de verdad que todos aquí en este espacio estamos muy agradecidos con cada uno, cada una que está sintonizando todos los días este espacio. Y pues bueno, también un abrazo a mi querido Toño, que ya te escuché bastante ronco, pero bueno, espero que te recuperes, te recuperes muy pronto. Sensual, tarata, taratara, taram. Sensual, taratatatata. Anda muy sensual el Toño con su voz así, suavecita. No, hombre, a su mujer le va a decir esta noche, amor, ya llegué. Vámonos, vámonos por ahí, amor mío. No, el Toñito. Pobrecito, pobrecito, que se recupere el Toño, que se recupere el Toño. Bueno, amigos, pues vamos a darle, vamos a darle, pues este, ustedes están aquí, pues estamos en el, hoy es miércoles de ceniza, como ya vieron a Felipe Calderón, ya fue por su, por su ceniza. Y este, pero también estamos en el día después, literalmente, de lo que ha sido, pues este veredicto extraordinario, ¿no? Y si quieren, si les parecen, vamos, vamos a empezar. Me gustaría repasar, querida Ceci, querido Dave, las primeras planas de los diarios con los queridos Manu Pedrero y Alina Duarte, para ir viendo cómo consignaron los medios de comunicación impresos en México, esta histórica veredicto contra Genaro García Luna. Bueno, ¿los tenemos, don Dave? A ver. Ok, 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 que le dé un segundito a don Dave, este, porque hay, realmente, es un, es un paisaje variopinto, cada quien, este, que, por ejemplo, quiero ver, a ver si es posible la jornada, que, la de la jornada estuvo genial. A mí me encanta, bueno, yo saben ustedes que yo trabajo en la jornada, ¿eh? Y este, y a mí me encantó la portada de la jornada, cómo presentan a Felipe Calderón en portada, y el veredicto contra Genaro García Luna, con todos, todos casi, este, dándole, miren, aquí está el de la jornada. Es increíble, ¿no? Como esta primera plana de Felipe Calderón y la cabeza en forma de bola, de la que no puede, no puede separarse Felipe Calderón, por más que quiera. Es, yo creo que nadie en México hoy duda de que Felipe Calderón sabía de las andanzas de Genaro García Luna. Y yo creo que todos en México están convencidos de que Felipe Calderón sabía demasiado, y por eso mismo, yo creo que quien tiene ahora que responder muchas preguntas, muchísimas preguntas, es Genaro, digo, Felipe Calderón. Déjame empezar, querido Manu, con Alina Duarte, por ser nuestra invitada, nuestra dama. ¿Qué opinas tú, Alina Duarte, de este veredicto y sobre todo de la gran pregunta? ¿Y ahora qué va a pasar con Felipe Calderón? Pues es lo que nos preguntamos muchos y muchas seguramente alrededor del país, qué va a pasar con un Felipe Calderón que definitivamente sabía, ¿no? La gran pregunta es si solo sabía, conspiraba, le ordenaba a Genaro García Luna, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas incógnitas para saber el grado de mando que tenía uno de los más importantes cárteles mexicanos, que era el Estado mexicano mismo. Y hoy lo que vemos es también los medios de comunicación retratando lo que ha ocurrido. Es importantísimo señalar que esto no habría sido posible de no ser por unos medios que nos trataron de convencer durante muchos años de que esta guerra contra el narcotráfico era la única salida, ¿no? Cuando en realidad ahora, desmenuzando todo lo que tenemos a nuestro alcance, nos damos cuenta que no solo era totalmente inviable, que así en algún momento se trató, la narrativa impuesta era que el obradorismo, ¿no? Que López Obrador estaba resentido por no haber ganado las elecciones, cuando en realidad hay muchas instituciones culpables de lo que ha ocurrido durante todos estos años a raíz de ese fraude electoral, empezando por el mismo INE, por el cual han convocado a marchar a defender de qué, quién sabe, pero este fin de semana ya quiero ver con qué cara la gente sale a protestar, ¿no? Con esta convocatoria hecha por el mismo Felipe Calderón, que ahora sabemos que está inmiscuido con el narco. Entonces, desde ese 2006 tenemos este fraude electoral propiciado y también orquestado por el INE, tenemos a medios de comunicación que legitimaron el fraude, que legitimaron esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, y tenemos un río de sangre en este país, son más de 300 mil las personas desaparecidas, más de 300 mil las personas asesinadas durante estos sexenios, y es algo que parece no tener fin en lo inmediato, ¿no? Hay una ruptura total del tejido social en este país, hay estados donde ni siquiera sabemos qué es lo que está ocurriendo, a ciencia cierta, porque el narcotráfico todavía sigue latente, sigue ahí, ¿no?, en el territorio, dictando a los medios, dictando a todo. Entonces, imagínense si Genaro García Luna, teniendo el puesto que tenía, comploteó, ¿no?, para traficar droga, para beneficiar al cártel de Sinaloa, de que no fue capaz Felipe Calderón, ¿no? Yo veo que ahora todo el mundo se está lavando las manos, ya tenemos ahí a Ricardo Anaya prófugo, pero también ayer Santiago Cris decía, yo no sé nada, ¿no? Seguramente Vicente Fox dirá lo mismo, ¿no? Hay una negación calderónica en todas las esferas del PAN, y yo creo que esto debería de llevarnos a cuestionar directamente a varias esferas como parte de lo que acaba de ocurrir, uno de ellos es los medios de comunicación, empezando por el Universal, pero ahí sacando, ¿no?, deshilando toda esta trama mediática. La otra es el Instituto Nacional Electoral, que también participó en el fraude, ¿no?, en el 2006, sin tener memoria histórica y la compra de votos del 2012, y por ahí, ¿no?, ir jalando bastantes hilos hasta, pues, realmente mostrar un narcoestado ahí que se consolidó con Felipe Calderón y que ahora, evidentemente, estos mismos que consolidaron este narcoestado se ponen a cuestionar, ¿no?, el cómo se desmantela todas esas estructuras criminales en varios niveles. Entonces, yo creo que sí es un día histórico, no hemos parado con los días históricos, fue la nacionalización del litio, fue el juicio a Genaro García Luna, y yo creo que todavía falta, ¿no?, y cerraría creo Jaime Manuel diciendo que hace ya varios meses, más de un año, emprendimos este llamado juicio expresidentes, y muchos se negaron a participar, ¿no?, o a decir que no hacía falta enjuiciarlos, y yo creo que no solamente el tiempo nos dio la razón diciendo que lo que decíamos en estos mítines a lo largo del país no era una mentira, era totalmente verídico lo que denunciábamos, pero además que no estamos satisfechos con lo que se ha logrado, que queremos ir por más, y uno de esos también implica al sistema poder judicial de este país, que descongeló las cuentas de la esposa de Genaro García Luna el mismo día que se le condena. Entonces, tareas hay muchas, todavía juicios por llevar a cabo hay muchos, tanto a los medios, al INE, los expresidentes, el sistema judicial, así que, bueno, la tarea todavía va a palar. Vea como bien señalas, Alina, y precisamente en uno de los puntos que has tocado tú, querida Alina, yo lo voy a pedir a don Dave, antes de pedirle un comentario, un análisis a nuestro querido Manu, ponme el video número 33, querido Dave, a propósito justamente de lo que mencionaba Alina, de la marcha del próximo domingo. Ok, es el video número 33, denle un minuto, porque como decía bien nuestra querida Alina, son muchas las cosas que tenemos que observar, son muchas las cosas, ok, 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 no te preocupes Dave, ok, son muchas las cosas que hay pendientes, lo dice Alina, medios de comunicación, que aún hoy Carlos Marín, Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leiva siguen defendiendo, parece mentira, ¿no?, poniendo en tela de juicio la forma en que se juzgó a Género García Luna, y precisamente te ofrezco la siguiente reflexión, Manuel Pedrero, y tú me dices si acaso concuerdas sí o no, yo sostengo que México necesita de una regeneración de los medios de comunicación, ¿y quién puede regenerar esos medios de comunicación? Sangre nueva, ¿eh?, jóvenes como tú, Manu Pedrero, que ya no pueden tomar como punto de referencia a los Joaquín López Dóriga, a los Carlos Marín, a los Sergio Sarmientos, a los Raimundo Rivapalacio, ya es imposible tomarlos como referentes a estos periodistas que fueron hijos de su tiempo y circunstancia, ellos eligieron su camino, pero entonces es una gran labor la que tienen periodistas como tú, querido Manuel, de buscar de cómo recuperar la credibilidad de los medios de comunicación, de cómo restablecer o fijar estos nuevos estándares profesionales y éticos de los medios de comunicación. ¿Tú qué opinas? Que eres miembro, precisamente, de una de las generaciones más jóvenes del periodismo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que serán ustedes capaces de sacar el buey de la barranca? Pues, más que un tema de generaciones, estimado Jaime, yo lo veo como un tema de sociedad. Nunca es tarde, y no desde necesariamente este lado de la trinchera de informar, sino también de ser informado, que ese es el gran sector que vale, que se trata de la audiencia. Y es que yo creo que durante todo este tiempo ha sido el dogma de que ellos pensaban en el rating y hicieron a un lado a las audiencias. Si uno se deja llevar por las porcentualidades, por la aritmética, al final también está perdiendo la esencia de lo que es el periodismo en sí. Y el periodismo, de otra manera, yo no lo he podido entender más que un servicio, más que un acto de mayordomía. Por ejemplo, déjame decirte que en los reporteros MX es justamente nuestro lema, comunicación al servicio de la nación. Porque de otra manera, si se hace para partidos políticos, sí, de seguro que se va a conseguir un gran capital, sí, de seguro que se va a conseguir una gran estructura, como lo fue en su momento Televisa. Pero entonces los medios de comunicación, citando, parafraseando, o en su defecto también parodiando a Chomsky, los medios no son ya un artefacto o los medios convencionales tradicionalistas. No es una estructura, no es un órgano para informar a la población, sino para influir en la opinión pública y poner a la población en contra o a favor de un movimiento, de un partido, de una corriente, de un activista, de un gobernador, de como lo quieran llamar. Yo creo que el caso de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna nos ha abierto los ojos en bastantes sentidos. Porque durante todo este tiempo planteamos la idea de la publicidad oficial como forma de chayote. Ahora, per se, no es así. Pero desde luego que si se les da 254 millones de pesos a Joaquín López Dóriga para hablar bien de un proyecto, de un gobierno, como lo hizo en su momento a través del PRI, desde luego que de otra manera no se le puede llamar compra de voluntades, chayote. Pero esa era la lista oficial que nosotros teníamos otorgada a través de la presidencia de la República. Ahora tenemos la lista oficial abajo de la mesa, por debajo del agua, la que intentaron esconder justamente a través de los sobornos del Universal. Los sobornos que recibió el Universal a través de un desfalco terrible al erario de Coahuila. Y tú sabes, mi estimado Jaime, mi querida Lina, que si un medio de comunicación comete fraude, como lo hizo el Universal, ¿cómo cometió fraude? Muy sencillo. El Universal fue contratado por el gobierno de Coahuila para hacer una campaña publicitaria de rescate al turismo para ese Estado. No hay una sola prueba o evidencia de que el Universal realizó una campaña en tiempos de Humberto Moreira para promocionar el turismo del Estado. Si se contrata a un medio de comunicación y se le da dinero del erario y no hace lo que le corresponde, que es comunicar, eso se llama fraude y por parte del gobierno de Coahuila eso se llama peculado, malversación de fondos, desfalco. Aquí vemos complicidad de ambas partes y en torno para limpiar la imagen de Genaro García Luna lo hace creo que un poco más triste, lo hace un poco más endeble. Tú sabes, Jaime, Lina, que si un medio de comunicación comete fraude, instantáneamente el castigo correspondiente debe de ser vetado permanentemente de cualquier competencia de oportunidad para que participen en contratos de publicidad oficial. Justamente como el gobierno federal castigó a la revista de Enrique Krause, Letras Libres, de participar en algún aspecto de oportunidad para publicidad oficial. Sí existe, a ver, no nos hagamos tontos, sí existe la publicidad oficial, pero naturalmente tiene que existir porque más allá de las percepciones que podrían tener visiones diferentes de cómo se trata la publicidad oficial, una de las obligaciones del gobierno federal son los principios de la máxima publicidad. Más que un derecho, es una obligación de nuestros gobernantes que estén difundiendo con todo saber qué es lo que están haciendo. En el caso del presidente López Obrador, las políticas públicas, internet para todo el país, la refinería, el Tren Maya, avances, obras, resultados, logros del gobierno. Es un principio de máxima publicidad. Por eso no es gratuito que naturalmente las dos principales televisoras y medios de comunicación tradicionalistas que tiene este país, que son Televisa y Azteca, respectivamente se encuentran dentro del primer y segundo puesto, también en remuneración de publicidad oficial. Ahora, en torno al tema de Felipe Calderón Hinojosa, rescaté esta fotografía y he estado reflexionando mucho acerca de ella, Jaime, Alina, porque cuando resultó electo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en 2020, lo primero que hizo Felipe Calderón fue publicar esta foto. La fotografía que ustedes están viendo, data que desconozco si de la época de ya Vicente, no, de Barack Obama, ya como presidente, y Joe Biden como vicepresidente en épocas de Felipe Calderón, pero esta fue la foto que publicó Felipe Calderón cuando Biden ganó la presidencia de los Estados Unidos, tratando de enviar un mensaje falsario de que él estaba protegido, de que él iba a estar seguro, de que a él se la pellizcaban, de que él era intocable, y de que no pensaran de que de alguna manera iban a molestar a su administración, en pleno caso de Genaro García Luna. Yo te digo, Jaime, ¿qué vueltas da la vida? ¿Qué vueltas da la vida? Porque hoy, mira, ¿para qué le sirvió esa foto? ¿De qué le sirvió presumir de influencias? ¿De qué le sirvió presumir fotografías con el entonces vicepresidente y hoy presidente del país más poderoso del mundo? ¿De qué le sirvió presumir y crear una atmósfera irreal, una atmósfera en donde abunda la mentira de una realidad en donde él no está siendo perseguido? No, ahora, lo siento mucho, pero Felipe Calderón, a partir de ayer, se volvió un alma en tormento, un alma en pena eterna que va a estar rondando tanto en vida como en muerte su memoria con el odio colectivo de las y los mexicanos. El tema de Felipe Calderón y Nojosa, Jaime, mira, yo soy muy imprudente porque cada vez que me cuentan cosas, eventualmente las digo, pero el señor no está bien y Margarita tampoco y no hablo de su situación jurídica. y mira que yo he tratado de entender que a veces el odio, que a veces las malas acciones terminan enfermando a la gente, terminan enfermando a la población y creo que Felipe Calderón es un enfermo en todo el sentido de la palabra y hoy más que nunca Jaime, más que nunca Lina, creo que hay que recordar también estas palabras. No quisiera especular Carlos y además a mí me parece muy importante no solo el tema del principio de procesión de inocencia, lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdad traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Eso lo dijo hace dos años, no, tres, tres años. Voy a asumir mi parte y mi responsabilidad por haberlo nombrado si resulta culpable porque en efecto una deslealtad y un traidor a la patria. Bueno, hasta este día Jaime Alina no ha ofrecido disculpas, no se ha hecho responsable, ha sido evasivo y ha sido un cobarde, un cobarde total. No se ha hecho responsable de haber nombrado a Genaro García Luna, lo único que ha hecho ha sido publicar un comunicado en donde uno esperaría que hablase del tema de Genaro García Luna y lo único que hace es autoelogiarse y decir que él prácticamente fue el mejor presidente de la historia, mejor que Benito Juárez que ha sido el único que combatió el crimen organizado, tanto es así que no solamente publicó este comunicado en español y aquí entra una parte que me llama mucho la atención, también publicó un comunicado que está en inglés, el mismo comunicado pero en inglés, bueno, a quien le interesa que Felipe Calderón lea su comunicado donde su lengua materna no sea español, sino inglés, perdón, pero esta carta no fue dirigida a la opinión pública ni mucho menos a las y los mexicanos, esta carta Jaime Alina fue enviada a Washington y en una de esas también es una advertencia porque el núcleo de cohesión de ambos gobiernos está en rápido y furioso en el plan Mérida. Felipe Calderón no escribió este comunicado para nosotros, lo escribió para Washington y es una advertencia. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Interesante, querido Manu, y yo quisiera ahora sí pedirle a nuestro querido Dave que ponga el video en el que el presidente hace alusión a la próxima marcha del domingo, que no podemos quitarle la mirada y la atención que se merece porque yo creo que las marchas para que sean marchas auténticas tienen que estar provistas de esta suerte de pegamento, lo que una a la gente de verdad, la convicción que vale la pena salir a la calle, pero yo me pregunto si acaso después de este veredicto contra Genaro García Luna vale la pena salir a marchar bajo la convocatoria de personajes como Claudio X. González, Felipe Calderón y toda esta gente. ¿Nos puedes poner ese video, querido Dave? ¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros a apoyar a la corrupción? a Calderón a García Luna a Fox viene así este alegre consciente de que está defendiendo una causa justa no, es muy lamentable la situación no es gente que de una u otra manera se benefició con la corrupción porque Krause se benefició con la corrupción o no Aguilar Camín se benefició con la corrupción los medios de información se beneficiaron con la corrupción no todos desde luego los empresarios traficantes de influencia no todos los empresarios se beneficiaron con la corrupción o sea que este de extraño tiene que todos ellos participen y convoquen a protestar en contra de quien o de quienes estamos luchando por una transformación por acabar con los privilegios con la corrupción con la discriminación con el racismo con el clasismo o sea es normal y es muy bueno ya lo he dicho es un estriptiz o sea fuera máscaras el rey va desnudo a ver que va a decir Krause sobre García Luna o Aguilar Camín no Marín si se va a decir que es bueno bueno pues ahí vemos como el presidente habla de en qué condiciones van a acudir aquellos que decidan hacer acto de presencia en la marcha del próximo domingo realmente están está el campo para que salgan millones como promete la oposición para denunciar que el gobierno y Morena quieren desaparecer el INE o para denunciar que está en marcha una tiranía o para defender la inocencia de Genaro García Luna vamos a ver cómo cómo se produce esa marcha vamos a ver cuál va a ser su asistencia ya me imagino que básicamente la mayor parte de quienes asistan van a ser acarreados ya sabemos que es la práctica que de la que hace uso el PAN que son expertos y también Claudio X. González pero antes de irnos yo le quisiera pedir a Lina que abordemos el tema de Nicaragua porque es un tema espinoso no se puede dudar porque realmente extraña en un principio cuando ayer el presidente escurrió el bulto y no respondió al tema de Nicaragua cuando ella estaba terminando su conferencia de prensa uno dice bueno ¿por qué no condena México lo que a todas luces es condenable porque no puede ser que todos aquellos que lucharon y trabajaron para derrocar a Anastasio Somoza que estuvieron hombro con hombro con Daniel Ortega pues ahora hayan sido primero hechos prisioneros después desterrados algunos como a Sergio Ramírez se le quite la nacionalidad es de locura es de locos ¿no? y yo no yo en lo personal no entendía pero hoy que el presidente ofreció sus razones entendí entendí de alguna manera por qué esta cautela por qué el gobierno de México pisa sobre huevos cuando se trata del caso de Nicaragua vamos a poner Alina el video brevemente porque es un video que dura mucho y te voy a pedir tu análisis por favor gracias tele donde iba les voy a dar una información que es importante es sí Nicaragua de Nicaragua sí ya sabía que me iban a preguntar miren nosotros somos respetuosos y lo que queremos es buscar que mediante el diálogo se resuelvan las diferencias muchos opositores de otros países escogen a México para venir a dialogar porque es un país que les garantiza libertades y eso es lo que buscamos básicamente y el caso de los sandinistas es un asunto para nosotros muy complicado me hace recordar el poemínimo de Efraín Huerta pero ahorita me voy a acordar de un poemínimo de Ernesto Cardenal que dice palabras más palabras menos cuando estaba en oposición este sacerdote extraordinario sandinista poeta me mandó una felicitación que la guardo cuando triunfé que estaba feliz su poemínimo dice ayer me contaron que andabas con otro y me fui a mi cuarto a escribir ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso ese era Cardenal sandinista bueno todos de una u otra forma vivimos lo que fue el movimiento sandinista y nos da mucha tristeza la división que se produjo ah aquí está mire lo que me mandó Cardenal ah me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso ese era el poeta revolucionario y esta es la carta estoy estático por la noticia de un triunfo que es el triunfo de México de nuestra América Latina y en fin de nuestro planeta se me mandó de Managua 4 de julio del 18 bueno ahí vemos al presidente dando a conocer algo que no sabíamos que desconocíamos y en esta respuesta larga sobre Nicaragua el presidente reconoce por primera vez que es un tema problemático para el gobierno de México pero lo que no sabíamos es que el gobierno de México está realizando una diplomacia por digamos por canales alternos una diplomacia de la cual no sabíamos este tipo de prácticas son muy comunes en el manejo de la diplomacia se le conoce en inglés como backchannel backchannel en este caso backchannel to Nicaragua es decir vamos a hablar con Nicaragua por una puerta trasera sin que haya medios de comunicación que se estén percatando de eso la práctica de la diplomacia de backchannel se ha dado desde hace mucho tiempo uno de los gobiernos que mejor maneja este tipo de diplomacia es Noruega Noruega es uno de los países que mejor maneja esta táctica Noruega ha sido el mediador de muchísimos conflictos y la verdad es que antes yo de conocer este hecho es decir que México estaba negociando o pidiéndole respetuosamente al presidente de Nicaragua que por favor liberara por razones humanitarias a algunos de los más destacados líderes que combatieron al lado de Daniel Ortega que incluso le ofreció a la comandante Dorian ay cómo se llama ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo que nosotros la entrevistamos nosotros la entrevistamos el mismo día que fue capturada nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a la comandante la comandante creo número dos era una es una mujer muy brillante una mujer muy combativa que ha sido desterrada a Estados Unidos no sabemos muy bien si como Dora María Tellez Dora María Tellez Dora María Tellez si no me acordé México eso le envió una carta a Daniel Ortega abogando en nombre de Dora María Tellez que estaba maltrecha de salud Dora María Tellez es una mujer incansable infatigable admirable en muchos sentidos una mujer muy brillante una mujer muy bragada y cuando nosotros la entrevistamos antes de que fuera apresada ella nos reconocía que a veces es difícil pero que ella siempre pensaba que ella se iba a mantener en la lucha porque al final de cuentas lo que estaba de por medio valía demasiado la pena en este caso la democracia de su patria Nicaragua entonces yo quería preguntarle a Alina si esta negociación que se tras bambalinas que ha dejado el descubierto el presidente Andrés Manuel López Obrador justifica esta aparente este aparente mutismo del gobierno de México y justifica la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no ser tan beligerante a la hora de criticar tan abiertamente a un régimen como el de Daniel Ortega que prácticamente ha sido se ha ido quedando solo se ha ido quedando solo e incluso el régimen de Daniel Ortega se ha convertido en coartada de algunos gobiernos entre ellos de Washington y algunos líderes conservadores para tratar de equiparar a Andrés Manuel López Obrador con Daniel Ortega ¿tú qué opinas de esta revelación querida Lina? Bueno no es menor yo creo que es uno de los temas más complejos dentro de la región de hecho muchos especulan de lo difícil que es hablar de Cuba y de Venezuela cuando en realidad lo difícil es hablar de Nicaragua hay mucha claridad en el rumbo que ha tomado los gobiernos de Cuba y de Venezuela donde están situados pero de Nicaragua se desconoce bastante si bien por un lado se puede cuestionar los métodos que ha tomado un gobierno que fue producto de una revolución del frente sandinista justamente como lo revela del cual también el cardenal el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal formaba parte hay otras cosas que también no se dicen por ejemplo el hecho de que el mismo gobierno nicaragüense no esté dispuesto a ceder en términos de los deseos de Estados Unidos Estados Unidos también tiene la mira al igual que a Cuba Venezuela y seguramente México ahora con el tema del litio y entre otras cosas a Nicaragua le ha tratado de imponer lo que dicta su voluntad y tuvimos una de las revoluciones más antiimperialistas que tuvimos dentro de la región a cargo de Sandino justamente a principios del siglo XX y hoy el gobierno de Nicaragua también está siendo asediado al igual que Venezuela al igual que Cuba con bloqueos económicos con actas semanadas del Congreso de Estados Unidos de la misma Casa Blanca entonces creo que hay que tener claro eso incluso en las últimas elecciones en las cuales hubo mucho revuelo también por si se había reelecto o no Daniel Ortega lo cierto es que nos informó por ejemplo el acoso cibernético que hubo en contra de todos los del frente sandinista se les tiraron todas sus cuentas de Twitter sus redes sociales es decir también ahí hay un juego que se tiene que denunciar para entonces sí poner todo sobre la mesa y yo creo que esta carta que manda el presidente López Obrador es de suma delicadeza especialmente cuando trata este tema del protagonismo de la propaganda que se puede utilizar porque claro está que si uno se metía a buscar esta noticia en redes sociales o demás la gente los medios de comunicación empezaron a decir claramente medios de comunicación que son cero de izquierda hablaban de cómo Andrés Manuel abría las puertas a los perseguidos del régimen dictatorial de Daniel Ortega y cuando hemos visto lo que ha hecho el Washington Post el New York Times Los Angeles Times en contra de México diciendo que aquí no hay una dictadura The Economist todos estos medios de comunicación entonces sabemos que no necesariamente están retratando toda la fotografía que hay cosas que tienen que decidir única y exclusivamente los pueblos el pueblo mexicano venezolano cubano nicaragüense y en este caso los medios de comunicación toman abierta partida en contra del gobierno de Daniel Ortega entonces ahí son cosas que tenemos que también ser muy cuidadosos porque cualquier cosa que nosotros empecemos a sugerir que se debe de criticar pues eso eso nos puede caer como un boomerang porque al final eso parece legitimar la intervención directa de Estados Unidos de la OEA de la CIDH de todos bueno la CIDH es a veces una excepción pero de todos estos organismos de la USA de la NET Foundation etcétera etcétera para poder intervenir en los asuntos internos entonces yo sé que hay cosas que podemos cuestionar podemos dialogar y tenemos también que cuestionar sin embargo a los ojos de los medios de comunicación no necesariamente hay estos claroscuros y ahí es en donde creo que esta carta que le envió el presidente López Obrador a Daniel Ortega a propósito de pues cuestiones de salud de una exguerrillera sandinista pues creo que eso habla bastante de la política de la doctrina estrada que se ha impulsado durante esta administración que se había ido perdiendo poco a poco yo lo he dicho la doctrina estrada no nace con el obradorismo la doctrina estrada nace incluso durante el priismo y esas había venido respetando salvo los gobiernos del PAN que tendieron a destrozar la política exterior de este país y que hoy se ha retomado y no solamente se le ha dado asilo a Evo Morales o a personajes la familia de Pedro Castillo también se le ha dado asilo durante esta administración a miembros de la oposición venezolana y eso es algo que obviamente no sale en los medios de comunicación porque no es redituable esa doctrina estrada tiene que ver con el respeto a la soberanía a la no injerencia a la autodeterminación de los pueblos a la resolución pacífica de la controversia y es algo constitucional y en ese sentido pues también Andrés Manuel le abre la puerta sean asilados de gobiernos progresistas de gobiernos de derecha y eso también nos guste o no independientemente de las ideologías pugna por un ámbito democrático también en este país entonces yo celebro que tenga México las puertas abiertas para exiliados de golpes de estado en Bolivia Evo Morales Pedro Castillo y su familia pero también incluso estos personajes que pues a nadie nadie está condenado a vivir bajo presiones políticas amenazas etcétera y yo creo que eso se reitera nuevamente durante este este mensaje que manda hacia el gobierno de Nicaragua que obviamente los medios insisto lo han tomado a conveniencia dependiendo de las líneas editoriales que se registren pero yo creo que hay que celebrar que en estos momentos hoy nuevamente esta política exterior y la doctrina estrada sigue siendo un eje ¿no? de presumir incluso a nivel internacional Sí yo considero Alina que a veces cuesta trabajo entender la posición del gobierno de México pero yo creo que la diplomacia que además es otra de las cosas que hay que reconocer de Andrés Manuel López Obrador el hecho de que el presidente haya recuperado las líneas maestras de esa política exterior de la que siempre por la misma doctrina estrada ¿no? que era una doctrina que es una doctrina bastante inteligente y sabia y que sirvió sirvió muchísimo durante mucho tiempo para convertir a México en un país garante garante de las libertades y los derechos humanos ahí tuvimos el caso de la persecución política durante la operación Cóndor cuando miles de refugiados de Chile Argentina Uruguay Bolivia Perú miraban hacia México como hoy muchos miran hacia Estados Unidos pero por otras razones ¿no? y creo que esta decisión polémica sin duda alguna del presidente de mantener digamos una actitud no tan vociferante y confrontacional como desearían personas porque yo cuando escucho Sergio Sarmiento a toda esta gente decir que es impresentable la posición de México frente a Nicaragua la verdad es que cuesta trabajo pero hoy creo que López Obrador ha dado los elementos para entender el sinuoso camino que ha elegido el gobierno de México en beneficio del futuro de Nicaragua independientemente de quien esté hoy en el poder también me extraña mucho el hecho de que la gente que fue expulsada de Nicaragua muchos de ellos no sabían que el destino final era Estados Unidos no entiendo muy bien cómo se produjo esa negociación el caso es que México se sigue ofreciendo como interlocutor de excepción para el diálogo y ojalá que Nicaragua aproveche esta oportunidad y no siga defraudando a toda esta gente yo entiendo yo entiendo cómo es que es una es un país que está acorralado por sanciones por lo que tú quieras pero yo creo que Daniel Ortega también tiene parte de la culpa al no haber trabajado él mismo por la autorreducción de su propio poder y el de su esposa así es que a mí para mí es una gran nota noticia saber que México a pesar de las críticas a pesar de este rechazo de mucha gente que no entiende de los vericuetos que a veces uno tiene que seguir en materia de política exterior para convertirse precisamente en un primo interpares porque Andrés Manuel López Obrador no podemos negar que es un líder regional que está pudiendo a lo que podríamos llamar el soft power ¿no? el poder el poder sofisticado el de la diplomacia el que permite desatar esos nudos gordianos a veces incomprensibles que a veces que son aprovechados por Estados Unidos para estigmatizar demonizar en fin yo creo que ojalá que la mediación de México sirva de algo ojalá que Daniel Ortega entienda lo que está en juego porque es el futuro de todo su pueblo y quisiera saber ¿cuál es tu opinión querido Manuel sobre este tema? Sí, mira yo coincido en esta parte en donde se da claramente la posición la relevancia que tiene Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo la que le da a México en un contexto histórico para mediar desencuentros o problemas políticos que cada vez más van escalando en Latinoamérica en la región de Latinoamérica sobre todo para muestra el caso de Venezuela en donde México pues fue justamente la sede de encuentro entre el régimen oficial y la oposición venezolana bueno el punto de encuentro y las mesas de negociaciones pues de cierta manera avanzaron en nuestro país y eso justamente a planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador así en otras ocasiones con muchos otros gobiernos o incluso también plantear la resolución de conflictos internacionales como la guerra de Rusia e Ucrania y Ucrania con intervención de actores políticos geoestratégicos porque bueno me llama mucho la atención que llame o convoque al primer ministro de la India Indira Madri para darle resolución que sea uno de los que participen en la resolución del conflicto Ucrania a Rusia porque bueno más allá de que en efecto Madri es el Madri es el mandatario más popular a nivel mundial él es el segundo Andrés Manuel López Obrador pues India sí juega un papel bastante importante en la geopolítica a nivel del globo tanto es así que hay que fijarnos muy bien en su poderío económico y tecnológico que muchas veces pues por los prejuicios se podría dar la impresión de que es un país sumiso en la pobreza pero realmente no India está muy envuelta en la carrera de la aeronáutica en la carrera espacial en la carrera satelital en la carrera armentística y también en la carrera nuclear y también López Obrador ha convocado la figura del papa Francisco primero un papa que creo y coincido con López Obrador en el sentido de que se trata de uno de los mandatarios de la iglesia católica más progresistas que ha tenido pues la propia iglesia y creo que cualquier credo porque sin salirse tanto de la propia línea que tiene que marcar el clero que tiene que marcar el Vaticano pues Francisco ha logrado simpatizar sobre todo con muchos movimientos de izquierda a nivel mundial justo como el del presidente Andrés Manuel López Obrador incluso yo me acuerdo mucho que en el debate presidencial del 2018 en el primer debate Andrés Manuel planteó la idea de que la estrategia de seguridad tendría que estar consultada y asesorada también por el propio papa llama mucho la atención como Andrés Manuel López Obrador involucra poderes fácticos poderes eclesiásticos poderes armamentísticos en este caso para el tema Ucrania Rusia pero en torno a nuestro país siempre ha sido la sede de la reconciliación de otra manera México no podría explicar su tradicional política de asilo olvidémonos por supuesto del ejemplo predilecto y grandioso como fue el del general Lázaro Cárdenas con la dictadura española de Franco y todo el exilio que sufrieron los hermanos españoles y que de ahí salieron los grandes o muchos de los grandes intelectuales que hoy en día lograron fusionar las dos culturas la española y mexicana pues dándonos a grandes intelectuales ustedes ya saben quienes son también en el caso de Chile en el caso de la dictadura de Videla de Pinochet México siempre siempre se ha decantado por la resolución de los conflictos y sabe perfectamente bien que cuando hay síntomas de una dictadura fácil y sencillamente se rompen los lazos diplomáticos se cortan se dinamitan los puestos de comunicación tal es el caso de que cuando Pinochet llegó al poder a través del asesinato del doctor Allende pues México rompió los lazos diplomáticos los lazos diplomáticos con el nuevo gobierno espurio por supuesto de Pinochet lo mismo exactamente lo mismo que está haciendo hoy López Obrador con el gobierno de Dina Boluarte en Perú de otra manera pues yo no encuentro nada raro que ahora México se ofrezca como la sede de la resolución de los conflictos que están sucediendo en Nicaragua y creo que el presidente López Obrador sabe perfectamente bien qué es lo que está sucediendo en Nicaragua de otra forma no habría enviado esta misiva no al secretario de relaciones exteriores de Nicaragua al presidente de Nicaragua como lo es Daniel Ortega quien también dijo y adelantó el día de hoy que no ha recibido una respuesta lo cual pues incluso hasta se me hace irrespetuoso por parte del mandatario nicaragüense bueno habrá que ver el tiempo lo dirá pero por lo pronto López Obrador reafirma su poderío su posición su liderazgo en la región de Latinoamérica México durante el periodo neoliberal prefirió ser el hermanito menor de dos países con los cuales no compartimos absolutamente nada ni Canadá ni Estados Unidos Estados Unidos lo único pues por el saqueo terrible territorial y luego por la migración masiva a partir de los años cincuenta del siglo XIX no donde los colonos viajaron a nuestras fronteras y ya sabemos que fue lo que pasó y hoy pues una relación indisoluble con más de cincuenta y cinco millones de paisanos allá siendo el principal socio comercial pero hemos cambiado la dinámica de ser un hermano menor bastante no querido bastante a veces incluso atropellado por esos dos a ser el hermano mayor de una región en cuando ve a pues estos países tener conflictos ofrecerse para la resolución de ellos así que yo veo que se reafirma este poderío regional por parte de López Obrador sin tener presencia directa en Latinoamérica sin andar yendo a giras sin andar yendo a estas conferencias o reuniones de las alianzas regionalistas algunas de otros países unas respondiendo a intereses económicos otras respondiendo a intereses políticos incluso teniendo pues obviamente la presidencia de la sala entonces más allá de eso eso es lo que yo opino estimado Jaime pues llegamos hasta aquí queridos amigos en esta mesa gracias a nuestra querida Alina Alina Duarte nuestra reina de Xochimilco como siempre una mujer muy inteligente y que también gracias a nuestro querido Manu por estar aquí presentes es un placer siempre una gozada escucharlos dialogar con ustedes y le voy a pedir a nuestro querido Toño que se incorpore para que él es el director de este espacio para que por lo menos se despida se despida de este espacio que es suyo y que por cuestiones no razones técnicas sino cuestiones realmente de salud del pobrecito pobrecito Toño despide querido Toño por favor hasta lo que aguanten estas son cuestiones completamente físicas pero yo me muero la línea si es necesario muchas ganas que los compañeros los saludo con mucho gusto Alina Manuel que ya me mandaron los mensajes ahí por Whatsapp yo quería hoy cantar imagínense quería cantar una canción que nada más nos va a cantar una estrofa don David para cerrar el programa una canción que espero en algún momento le podamos cantar todos a Felipe Calderón don David si me echa usted la mano por favor en esa estrofa se lo voy a agradecer hermano cayó la ley está rodeada tu casa con eso con eso quiero agradecerles también queridos compañeros especialmente a Jaime que se ha aventado un programa larguísimo también aquí al pie del cañón echándonos muchas mucha fuerza y muchas porras y por supuesto todo su gran periodismo quien también a lo mejor estará me parece esta noche mira estoy cabentinflando como Margarita Zavala ya por no hablar hoy se me pegó lo margarinflas pero pues ahí estará también esta noche Jaime en nuestros espacios acuérdese y pues les quiero agradecer a ustedes compañeros que nos hayan acompañado también aquí y el público consentido que me ha mandado una cantidad de remedios caseros que todos los voy a intentar todos los voy a intentar especialmente el del tequila ese es el que más le voy a voy a pero muchas gracias compañeros se lo tienen ustedes de verdad grandes 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 aquí en Sin Censura el pues vamos corresponsal de guerra legendario el editor de la jornada sin fronteras Jaime Hernández nuestra gran corresponsal de Sin Censura gran activista gran periodista militante Alina Duarte y el gran gran analista político Manuel Pedrero quien siempre lo he dicho a esa edad lo único que demuestra es que tiene un coeficiente intelectual pues al nivel de Isaac Newton así que pues te dejo la despedida aquí mi querido Jaime por supuesto muchas felicidades y amor a nuestro equipo que ha luchado muchísimo le ha echado muchas ganas a ese don David el grande a doña Cés y a todos los que usted no ve pero que andan detrás de esto por supuesto a las que están a nuestro equipo de redacción de producción a todos a los moderadores muchas muchas gracias y pues te dejo aquí el micrófono mi querido Jaime pues nada lo dicho gracias gracias a todos ustedes gracias a Lina gracias a Manu gracias al querido Toño que ha estado se ha batido como realmente durante todas estas horas extenuantes de transmisión y cuando son las 13 horas con 28 minutos tiempo central en la República Mexicana a las 14 horas en la costa este de Estados Unidos les damos las gracias nos vemos más tarde en Sin Censura porque ya saben que el Chente Serrano anda ahorita viajando de regreso a México nos vemos más tarde y en media hora nos vemos en Opto Paracínicos no dejen de seguirnos en Opto Paracínicos transmitimos a partir de las 14 horas hasta luego amigos hasta aquí las noticias con Vicente Serrano usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa hasta la próxima ¡Gracias!